Eh, 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 el que no aplauda se lo van a caer los chinos, eh, 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 eh Bailando muchachas, bailando Se acabó la música Ay, por chiquita, vete, me quería dejarla Chistes de venanza, ¿cantamos o bailas? Bailo Ah, ella baila, porque baila muy bonito y vamos al suma, pero ella no sé Ella baila con el bebé De cartoncito De cartoncito Eh, 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 así Sol, sol, sol Acá, acá, porque no te ves Acá, porque no te ves Sol, sol, sol Québrala, québrala Fuerte el aplauso, bravo, bravo Qué bonito baila, ¿verdad? Muchas gracias, mi hija, eh Llévese la peluca si quieres Arriba sacamos una silla Continuamos música Que bonita dire za, dij No, 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 el leto väqueta Ay, eh, 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 eh Fellow crying, suchindo Avanzi avanza 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 Waj, gu, lo devoちは Mi chata Eh, eh Ehś where'd, eh eh Euro Eh 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 Ah Eh 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 Gracias.